Daniela Muñoz está cada vez más cerca de romper el récord nacional de salto alto bajo techo. Este fin de semana, la atleta peruana ganó su segunda competencia del año, saltando 1 metro 70. Días atrás, Daniela ganó su primer torneo de la temporada con un salto de 1 metro 71, quedando a 2 centímetros de romper el récord nacional de esta especialidad. El viernes, volverá a intentarlo durante el Big Meet de la Universidad de Grand Valley State en Michigan. ¡Gran inicio de año para la peruana!